Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico, es grave, que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Se va a caracterizar por una combinación de síntomas que pueden incluir alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados, falta de motivación, afecto plano. Vamos a analizar los principales síntomas, las alucinaciones. Son percepciones sensoriales que no tienen una fuente externa real. Por ejemplo, la persona puede escuchar voces que no existen, ver gente que tampoco existe en la realidad. También a veces padece de delirios. ¿Cuáles son los delirios? Son las creencias falsas y firmemente sostenidas que desde luego no son compartidas por otros. La persona o paciente cree que se es perseguido o que tiene poderes especiales o metas o misiones especiales. Es un delirio, ¿no? También tiene pensamientos desorganizados. Tiene dificultad para organizar sus pensamientos, lo que lo puede llevar a hablar de forma incoherente. O puede saltar de un tema a otro sin conexión. Tiene un comportamiento motor anormal. ¿A qué me refiero? A que hay agitación. Hay movimientos extraños o comportamientos que se les llaman catatónicos. O sea que hay falta de respuesta a estímulos externos. También tiene síntomas negativos la persona con esquizofrenia. O sea, incluye la reducción de la capacidad para experimentar placer. Tiene falta de motivación. Presenta aislamiento social. Y también una disminución de la expresión emocional. Hay que ver las causas, son complejas. Aunque se cree que la esquizofrenia es causada por una combinación de factores genéticos. Desequilibrios en sus neurotransmisores. Como puede ser la dopamina, el glutamato. Posibles factores ambientales como el estrés. O bien que la persona esté utilizando sustancias. Sí, eso es lo que nos permite comprender bien a la persona esquizofrénica. De manera coloquial, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con un paciente que está presentando esquizofrenia? Bueno, en que el paciente puede perder contacto con la realidad. Ve cosas que no están ahí. No están. Escucha voces que le ordenan cosas. Es un trastorno de la mente. Es una desconexión mental también. Es como si la persona estuviera viviendo en otro mundo. Eso es la esquizofrenia en términos coloquiales. Decíamos que tiene arrucinaciones. Eso de percibir voces que no existen. Ver cosas que no están ahí. O sentir sensaciones físicas que no tienen causa. Esos delirios, ¿no? Son esas creencias falsas o inamovibles. Que no se basan desde luego en una realidad. ¿Qué siente la persona en esos delirios? Pues que lo persiguen. Que tiene una identidad diferente o secreta, ¿no? Gente que, por su mismo padecimiento, esquizofrenia, se percibe como salvador de una situación difícil para el mundo, para su país. Su pensamiento, claro, es desorganizado. Tiene dificultad para organizar pensamientos coherentes. También tiene síntomas negativos. Estos son positivos, ¿no? En cuanto a los síntomas negativos, son características que representan una reducción o pérdida de funciones normales. Por ejemplo, padece de un aplanamiento efectivo. Así se le dice, aplanamiento efectivo. O sea, su expresión emocional está reducida o bien no existe. Incluye la falta de expresión facial. O sea, se le ve, así como dice la palabra, con un aplanamiento afectivo. Su voz es monótona y evade el contacto visual. O sea, falta el contacto visual. Entonces también lo que llega a padecer, lo que llamamos nosotros, anedonia. O sea, es una incapacidad para experimentar placer en actividades que antes le parecían gratas, bonitas, agradables. Sufre de una apatía el paciente. Le falta interés o motivación para realizar actividades cotidianas. Incluyendo la higiene personal, no se quiere bañar, no se quiere asear. También tiene problemas con lo que llamamos alogia, que es una disminución en la fluidez y productividad del habla. La persona busca el aislamiento social. O sea, esa tendencia a retraerse de la interacción con otras personas, aislado. También tiene que ver los síntomas cognitivos que nos llaman la atención. Porque eso afecta, cuando decimos síntomas cognitivos, eso afecta el pensamiento, afecta la memoria. Presenta déficit de atención. O sea, presenta una dificultad para concentrarse o para prestar atención a tareas muy específicas. Presenta problemas de la memoria, especialmente memoria de trabajo. Lo que afecta la capacidad para utilizar y manipular información a corto plazo. Su pensamiento sigue desorganizado. Tiene una incapacidad para hacer una secuencia lógica de pensamiento. Entonces eso lo lleva a tener dificultades en la toma de decisiones o en la resolución de problemas. Tiene ideas de referencia también. Creer que eventos comunes, gestos o comentarios están dirigidos directamente a la persona. Tiene pensamiento de inserción o control. Sensación de que los pensamientos no son propios. Que sus pensamientos están controlados por una fuerza externa superior. La persona se despersonaliza. Se siente desconectado del propio cuerpo o de su mente. Como si solo fuera un observador externo de sí mismo. Sus ideas se vuelven paranoides. O sea, ideas paranoides es creencia persistente de que alguien lo está observando. Alguien lo está siguiendo. O que se trama un complot en nuestra contra. Como un delito de persecución. Entonces, dentro de los síntomas negativos adicionales está también la bulia. ¿Qué es la bulia? Pues es una falta de voluntad o falta de capacidad para tomar decisiones o para iniciar acciones. Eso lleva a la persona a una inactividad extrema. Sí, no hace nada. Tiene problemas con la planificación y la organización. O sea, dificultad para estructurar y ejecutar planes o completar tareas. Eso afecta su vida diaria. Presenta a la persona déficit en la interpretación de señales sociales. O sea, presenta dificultad para comprender y responder adecuadamente a las interacciones sociales y las emociones de otro también. Hay una distorsión en el procesamiento de la realidad por parte del paciente. Repito, distorsión en el procesamiento de la realidad. Porque la persona tiene una percepción alterada del tiempo, del espacio, del contexto. Eso lo lleva a una interpretación errónea de los eventos. Hay cambios bruscos en su estado de ánimo. O sea, presenta o cursa con episodios de irritabilidad, de depresión o euforia. Sabemos sin una causa aparente. O sea, de pronto ocurra de esta manera. Son cambios bruscos en su estado de ánimo. Su comportamiento impulsivo o errático también es muy marcado. O sea, realiza actos sin pesar de las consecuencias. ¿Eso se debe a qué? A sus alucinaciones o a sus delirios. Presenta al paciente una desinhibición social. Son conductas inapropiadas en situaciones sociales, como por ejemplo, el paciente hace comentarios fuera de lugar. O bien ignora las normas sociales. El paciente que presenta en su comportamiento, pues presenta un comportamiento repetitivo o estereotipado. O sea, realiza movimientos o rituales de manera repetitiva. Es decir, una función clara. Presenta negligencia en el cuidado personal. Deteriora la higiene personal. La alimentación también se ve afectada y la vestimenta. O sea, no tiene ningún interés en su autocuidado. Hay síntomas físicos también a considerar. Por ejemplo, alteraciones del sueño. Hay insomnio. O bien sueño excesivo. O bien patrones de sueño irregulares. Fatiga también presente al paciente. Ese cansancio extremo que no mejora ni descansando. Tiene y presenta cambios en el apetito y también en su peso. O bien puede ser que disminuya significativamente del apetito y el peso corporal. A que se debe a la falta de interés en la alimentación. O bien, pues ya para estas alturas, también se debe al uso de medicamentos. Bien, son síntomas y signos los que acabo de mencionar. Vamos a andar más considerando las causas de la esquizofrenia. No se conocen completamente. Pero hay algunas que sí tenemos la información que nos puede guiar para elaborar una buena fórmula herbal. Se menciona mucho los factores genéticos. Dicen que tiende a ser la esquizofrenia hereditaria. O sea que se sugiere que es una fuerte influencia genética. De todas maneras, las personas con antecedentes familiares de esquizofrenia tienen una mayor tendencia, ¿no? Tendencia. De desarrollar el trastorno. Bueno, pudiera deber ser los genes. Algo que está contribuyendo al riesgo. Pero a mí me impacta más, me llama la atención. Los desequilibrios neuroquímicos. Un factor clave es el desequilibrio de los neurotransmisores. ¿Cuál es? Especialmente la dopamina y el glutamato. Eso sugiere una hiperactividad de las vías. Se llaman así dopaminérgicas. Aquí en el cerebro. Aparecen los síntomas de la esquizofrenia. Alucinaciones, delirios. El glutamato también juega un papel en la comunicación entre las neuronas. Y su disfunción podría estar relacionada con los síntomas cognitivos. Los factores ambientales hoy en día. Habrá que considerarlos mayormente, ¿no? ¿Cuáles son los factores ambientales? Bueno, la exposición a gérmenes, ¿no? A virus. O infecciones durante el embarazo. También podría ser una malnutrición prenatal, que la mano haya comido bien. O complicaciones durante el parto. Que se adelanta, que se atrase, que no nace el bebé. Todo eso son lo que consideramos factores ambientales. O bien que el menor tenga un estrés severo en la vida temprana. Puede aumentar todo esto al riesgo de desarrollar esquizofrenia. Ojo con esto. El uso de sustancias, pues especialmente durante la adolescencia, ¿no? Ojo con sustancias o drogas ilegales. Eso sí está muy asociado con un mayor riesgo en personas predispuestas genéticamente. Ese tipo de sustancias, ¿no? Bien. También puede ser inflamación o respuesta inmunológica. Tómenlo en cuenta. Cuando la persona sufre de una inflamación crónica, entonces las respuestas inmunológicas anormales pueden desempeñar un papel en esquizofrenia. Infecciones virales o bacterianas en el cerebro. Tanto durante el desarrollo fetal como en etapas posteriores de la vida. Eso puede desencadenar una respuesta inmunológica que afecta la función cerebral. Claro, aumentando entonces que el riesgo de esquizofrenia. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos entonces mirando cómo atender este tipo de padecimiento para atenuar, controlar, desactivarlo, que es muy pesado, muy fuerte. Bueno, pues tenemos que ver que hoy en día, tristemente, tiene que ver mucho el consumo de sustancias psicoactivas, consumo de drogas. Decíamos que especialmente durante la adolescencia, cannabis, cocaína, anfetaminas. El consumo de este tipo de drogas se ha relacionado con un mayor riesgo de esquizofrenia en personas vulnerables. ¿Por qué razón? Porque estas sustancias pueden alterar la función dopaminérgica y otros sistemas neuroquímicos. Eso desencadena o exacerba los síntomas psicóticos. También puede ser, ¿no? Cambios hormonales y del desarrollo. La esquizofrenia a menudo se manifiesta durante la adolescencia o la adultez temprana. Son etapas marcadas por cambios hormonales significativos. Las alteraciones en los niveles de hormonas como el estrógeno y la testosterona podrían interactuar con otros factores de riesgo contribuyendo al inicio de la enfermedad. O sea, alteraciones en los niveles de hormonas. Decíamos que también puede ser exposición a ambientes urbanos. Vivir en entornos urbanos ha sido identificado como un factor de riesgo. posiblemente debido al estrés social a la exposición a la violencia otros factores psicosociales también pueden afectar la salud mental. La densidad de población y la falta de ecuación social también puede contribuir al estrés crónico y eso, una vez que tiene un estrés crónico aumenta la posibilidad de adquirir esquizofrenia. También hay que ver la alimentación porque a veces se debe a deficiencias nutricionales. O sea, que la persona no se nutra. Bueno, se ha sugerido que las deficiencias en ciertos nutrientes esenciales como puede ser ácidos grasos omega 3 o las vitaminas B o los antioxidantes el no consumir este tipo de nutrientes esenciales podría contribuir en el desarrollo cerebral en la función de neurotransmisores eso es lo que nos aumenta el riesgo de esquizofrenia. Concluyamos que la esquizofrenia es un trastorno multifactorial su desarrollo es el resultado de una compleja interacción entre los factores genéticos, ambientales, neuroquímicos y también de desarrollo. Juntos pueden predisponer a un individuo a esta enfermedad mental crónica y vienen también los deterioros la memoria se deteriora sobre todo la memoria de trabajo que le llaman no retiene a la persona la atención también se ve menguada no se concentra la persona en tareas específicas no mantiene la atención entonces no puede realizar actividades cotidianas o laborales sus tomas de decisiones también le falla la capacidad de planificar de organizar de tomar decisiones claro eso le afecta bastante bien vamos a aprovechar que está con nosotros Jade Jade se dedica a la herbolaria es gran conocedora de las bondades de las plantas medicinales sobre todo las plantas que son para recuperar la salud ella es muy buena formuladora de compuestos herbales o sea bien muy conocedora muy efectiva y sobre todo pues se dedica a actividades de difusión como esta de propagar el uso de las plantas medicinales este conocimiento tan excelente y estupendo heredado de nuestros ancestros está con nosotros ella adelante te escuchamos opínanos muchas gracias por la invitación Rodrigo pues bien como platicas la esquizofrenia es este trastorno que afecta a la capacidad de una persona para pensar para sentir y comportarse de manera lúcida y sí aunque no se sabe la causa exacta sí se sabe que están implicados desequilibrios en la química cerebral la esquizofrenia es un trastorno que afecta profundamente nuestro sistema nervioso central y debido a las alteraciones biológicas químicas y estructurales que ocurren en nuestro cerebro sí está ocasionando un desequilibrio en los procesos que regulan cómo nuestro cerebro se comunica cómo procesa la información y responde a esta misma el sistema nervioso es una red muy compleja que controla y coordina todas las funciones de nuestro cuerpo desempeña actividades diarias como despertarnos como caminar actividades automáticas como respirar regular los latidos de nuestro corazón y también regula los procesos complejos como pensar memorizar recordar para nosotros poder mantener un sistema nervioso funcionando de manera óptima pues sí es fundamental que haya un subministro constante de nutrientes que apoye precisamente la salud de nuestras células nerviosas el manejo de la esquizofrenia pues implica abordar estos aspectos que están afectando negativamente en el sistema nervioso y claro que hay un suplemento que es excelente que nos puede ayudar a equilibrar los neurotransmisores de nuestro cerebro y que va a permitir apoyar de manera natural una función cerebral adecuada el nombre del suplemento es aspartato con complejo B es un suplemento excelente cuando el trastorno de la esquizofrenia ya está dañando nuestro sistema nervioso el aspartato es un aminoácido no esencial que ayuda a transmitir nuestras señales entre las neuronas es decir facilita este proceso de comunicación entre nuestras células nerviosas lo cual es un proceso esencial cuando hay funciones cognitivas como aprendizaje y la memoria el aspartato contribuye a que haya esta agilidad mental y haya claridad de pensamiento pero también garantiza que nuestras neuronas estén funcionando de manera eficiente y estén respondiendo adecuadamente a los estímulos pero por otra parte las vitaminas del complejo B pues son esenciales para la salud de nuestro sistema nervioso cada una de estas vitaminas que engloba el complejo B desempeña roles específicos que van a proteger que van a nutrir y regenerar nuestros nervios en esta combinación aspartato con complejo B pues bueno es una dupla poderosa para atender nuestro sistema nervioso dañado o alterado mientras que el aspartato va a apoyar a esta comunicación neuronal las vitaminas del complejo B van a proteger nuestras neuronas va a facilitar la producción de neurotransmisores y van a asegurar a que haya una regeneración y buen mantenimiento de nuestros nervios por ejemplo en situaciones donde hay mucho estrés o mucha fatiga mental que requiere pues mucha demanda energética el aspartato y el complejo B trabaja de manera conjunta para que haya un sistema nervioso saludable y esta combinación es muy beneficiosa para personas que tienen necesidades energéticas elevadas como pudieran serlo los atletas aquellas personas con deficiencias nutricionales específicas como pudieran ser los pacientes con esquizofrenia o aquellas personas que están sometidas o altos niveles de estrés y en situaciones que mencioné que requieren alta demanda energética como el ejercicio un trabajo mental intenso o incluso periodos de estrés pues bueno el aspartato asegura que estas células tengan el combustible necesario y el complejo B va a permitir que el metabolismo funcione en su máxima capacidad esto va a resultar a que haya mayor vitalidad mayor resistencia y que también haya mayor capacidad de afrontar las demandas del día a día sin caer en la fatiga entonces para pacientes que están padeciendo mucho cansancio mucha fatiga este es un suplemento ideal para mejorar su salud celular acelerar la regeneración de tejidos pero también que haya una mayor producción de energía el aspartato se va a asegurar que las células realicen sus funciones y el complejo B va a asegurarse de que todos los nutrientes que estamos recibiendo a través de los alimentos pues bueno se aprovechen esto pudiera ser los carbohidratos las grasas las proteínas juntos el aspartato y el complejo B van a asegurarse que nuestro cuerpo tenga los nutrientes necesarios para repararse para renovarse y va a ser esencial para prevenir un envejecimiento prematuro y asegurar que haya una recuperación rápida después de lesiones o esfuerzos físicos el aspartato con vitamina B no solo va a mejorar la claridad mental va a reducir el estrés sino va a proteger nuestra salud neurológica a largo plazo e incorporar estos nutrientes en un mismo suplemento no solo facilita obtener los nutrientes adecuados sino es una gran estrategia para que nosotros podamos potenciar nuestro ciclo energético y también mantener el sistema nervioso en su mejor estado regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos pronto no se olvide de proporcionar un correo electrónico porque de esta manera si nos proporciona un correo electrónico cuando la fórmula terminemos de elaborarla pues se la mandamos a través de ese correo electrónico que usted nos indique así más fácil no hay tardanza bien por otro lado elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa la colocamos en donde directamente a nuestra página para que cuando usted visite nuestra página pues estén disponibles las fórmulas que usted requiere que usted necesita ya ordenaditas incluso si usted lo desea puede reenviar a alguien que no tenga fórmulas o bien puede adquirir directamente en la tienda en línea la fórmula que usted necesite para atender la salud de usted y de los suyos entonces ahí puede usted adquirir like para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar directamente hasta su casa con la gran ventaja de que no tiene que pagar el envío no tiene que pagar el flete y le llega a la brevedad es una ventaja entonces para que visite la página anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx les recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y también a través de iVox a través de Spotify y también a través de iVox con la voz del ángel de tu salud no se le olvide la voz del ángel de tu salud también puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de x antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook también puede comunicarse por facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien ver el contenido en instagram con el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen ixtapalapa nueva ubicación acuérdense que acaban de cambiar la nueva ubicación es en la vía tláhuac número 19 colonia los cipreses casi esquina con ermite ixtapalapa y a un lado de cómex queda a pocos pasos de la estación del metro a tlalilco la correspondencia de la línea 8 y la línea 12 la alcaldía es ixtapalapa y el teléfono a marcar anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva ahí está el establecimiento en Xochimilco tiene autorizada en Xochimilco Ciudad de México está ubicada en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras del mercado principal anoté el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 55 56 41 95 68 en el centro de la ciudad de México es un centro de exterior volaria ubicado en el anillo de circunvalación número 1016 interior 2 Correa Merced de Barbuena a cuadra y media del metro de estación Merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tiene en el Catepec el Catepec Estado de México las direcciones avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en el Catepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banal Norte y en contra esquina del Palacio Municipal anoté el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Zumpango en Zumpango Estado de México bien damos la dirección en Zumpango Plaza Juárez número 40 subiendo primer piso barrio de San Juan entre Calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anota el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 también tiene la Ciudad de México ahora cerca del metro estación Cuauhtémoc la dirección la dirección entonces avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja entre Puebla y Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc anota el teléfono para que me informe mejor 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien momento ya de elaborar la fórmula fueron los domicilios los datos de nuestros patrocinadores vamos ahora a elaborar la fórmula esquizofrenia cuando la gente escucha voces percibe imágenes inexistentes también hay visiones alucinaciones auditivas también donde la persona escucha voces que puede ser críticas autoritarias o conversadoras delirios creencias firmemente sostenidas que no se están basando en la realidad como pensar que se es perseguido o que se tiene una misión especial el pensamiento está desorganizado eso es común lo que se refleja en su habla incoherente o la dificultad para seguir un hilo de conversación le falta motivación se presenta aislamiento social disminución de la atención de la memoria y de la capacidad para planificar eso es la esquizofrenia vamos a elaborar ya nuestra fórmula momento de formular anotamos nuez moscada pericón toronjiles nogal de macadamia guanábana hoja semilla de uva estandarizada menciono otra vez nuez moscada pericón toronjiles nuez de macadamia guanábana hojas semilla de uva estandarizada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a hacer fórmulas pero con suplementos son las siguientes cápsulas gaba aspartato con complejo b omegas 3 6 y 9 lecitina de soya y picolinato menciono otra vez gaba aspartato con complejo b omega 3 6 y 9 lecitina de soya y picolinato de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento el suplemento adicional del día coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune el lice que contiene los tres hongos shiitake maitake y linsi nuevamente el lice que contiene los tres hongos shiitake maitake y linsi la clave del producto es 18-12 no se lo olvide 18-12 se toma un vasito desficado de la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos dosificados al día uno en la mañana de levantarse y otro antes de acostarse se toma diariamente bien vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos ya a iniciar la elaboración de fórmulas cerevales ya estamos preparados ya estamos listos entonces vamos a recibir las llamadas telefónicas iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes con quien tengo el gusto Liliana bien adelante te escucho si que es lo que tienes cuáles son tus síntomas y signos me estoy hablando quimioterapias tomadas entonces me duele mi cuerpo sí me siento muy cansada me duele sí sí y es mucho el cansancio que tengo sí para qué para qué son las quimioterapias perdón para qué te están aplicando las quimioterapias las quimioterapias no las están aplicando a causa del cáncer que me he detectado porque cáncer en dónde el cáncer de mama cáncer de mama ahora sí ya estamos coordinados bueno qué otro qué otros síntomas tienes aparte de estos bueno pues le comentaba que en los huellos de comoración sí salen huesos muy descalcificados huesos esos entonces a raíz de eso me mandaron la quimioterapia para que no 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 se siga produciendo más los órganos sí y aparte para que me vaya fortaleciendo el hueso eso fue lo que me hizo comprendo qué más aparte otra cosa a causa de este cáncer el provocado es hormonal entonces me secaron los ovarios y bueno pues me están dando una clase de calores horribles horribles porque me provocaron sí entonces los calores son muy fuertes entonces pero lo aquí lo largo es nada mejor de la parte derecha de mi cuerpo solamente la vez la vez no sudo nada más los calores de mar sí qué más pues ahora sí que el agotamiento es más el agotamiento por las terapias también me detectaron anemia sí qué edad tienes 37 37 ¿cuánto pesas? peso 58 y tu estatura bueno entonces voy a elaborar tu fórmula pues para fortalecer bien tus huesos y que la quimioterapia no esté afectando tanto y buscar también que agreguemos plantas antitumorales para ayudar más con el proceso bueno entonces vamos anotando qué fórmula es veamos vamos anotando lo siguiente utilizamos palo guaco palo santo palo mulato hierba del pollo utilizamos también espina de burro abrojo amarillo vejuco de mar fue lo siguiente entonces palo guaco palo santo palo mulato hierba del pollo espina de burro abrojo amarillo vejuco de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso suplementos ahora es levadura de cerveza cisteína con coral pechu con fenilalanina manungay con inositol mencionamos otra vez levadura de cerveza cisteína de coral japonés pechu con fenilalanina manungay con inositol de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo hola doctor buenas tardes habla con luz oliva bien adelante te escucho luz mire doctor la llamada es porque mi hijo es para él la fórmula que necesita bueno dame sus datos de él cuando estaba dormido a ver dame sus datos de él que edad tiene él tiene 14 años 14 años luego este cuánto pesa 52 kilos con 600 gramos su estatura 150 bueno me mencionas que tuvo una convulsión si dormido doctor dormido estábamos dormidos y él presentó pues la convulsión ajá dormido dormido es la primera perdón es su primera convulsión o ha tenido otra es la primera convulsión doctor yo era un niño sano completamente si que más él tenía pues desde pequeño le sudaban sus manos y sus pies es un poquito nervioso si tomaba café si él tenía un cambio cambios de humor a veces era muy enojón a veces muy impulsivo si distraído en ocasiones si cuando pasa esto pues había tenido una serie como de desvelos y es y pues le pasó esta este suceso dormido entonces yo mi y mi preocupación porque la neuróloga me dice que pues va a ser va a seguir presentando estas crisis y pues lo diagnostica con crisis convulsiva y le receta sin suspender un medicamento llamado leve tiracetam si y pues sin suspender entonces la verdad me me preocupa si comprendo no te mortifiques más vamos a hacer una fórmula para buscar que nos sigan presentando las convulsiones puede lograrse entonces vamos a buscar que plantas si vamos anotando entonces utilizamos los siguientes teotomí utilizamos hojas de zapote blanco arándano azul hipérico así se llama hipérico milenramas milenramas si como se oye otra más flor de ocote ahora si menciono la fórmula teotomí hoja de zapote blanco arándano azul hipérico milenrama ocote flor de ocote flor de ocote habíamos mencionado también bretónica así que anotamos también bretónica ahora si bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso vamos con suplementos suplementos alimenticios entonces igual levadura de cerveza angélica mexicana hongo lince valeriana amarilla nuevamente levadura de cerveza angélica mexicana hongo lince valeriana amarilla de estas cápsulas pues sería una de cada una y se toma antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento y con eso ya vamos atendiendo el problema bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía cada vez muchas gracias por tu participación un placer Rodrigo despido con una frase de Jodorowsky que bonita es la desilusión que nos libera de los apegos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación